Spino y T-Rex no pierden tiempo en su ataque. Pero Pirodactyl tiene un último ase en la manga. Nuestros dos competidores han competido y peleado en todos los desafíos. Pero la erupción volcánica de Mount Hothead los ha mandado montaña abajo. Ahora tienen que derrotar al peor de los villanos volcánicos, Pirodactyl. Spino y T-Rex no pierden un segundo y se lanzan a la pelea contra Pirodactyl. Pero Pirodactyl guarda un último ase en la manga. Ha despertado los huesos de antiguos Esmasosaurus que se mueven por su cuenta. Pirodactyl ha hecho levantar a los esqueletos de Esmasosaurus para evitar que ganen Spinosaurus y T-Rex. El horror, el terror, el... Paso de baile. Spino y T-Rex se abren camino entre un ejército de esqueletos. Puede que sean demasiados para nuestros héroes. ¿Qué es eso? Pirodactyl tiene otra arma secreta. Dos enormes Esmasseks. Me aterroriza pensar lo que puede haber dentro. Son enormes y monstruosos esqueletos de Esmasosaurus. Parece que nuestro Dino Duo está a punto de extinguirse. No puedo creerlo. Spino y T-Rex han alcanzado su tope de Esmas XP y ahora tienen superactivado el ADN Power. Ahora nada se interpone entre los Dinos y Pirodactyl. Pirodactyl, este es el combate final. Te desafiamos a... ¡Los videojuegos! Este juego no es justo. Fin de partida. ¿Seguir? ¿Te rindes? ¡Jamás! Ya te hemos derrotado 317 veces. ¡Jamás me rindo! ¡Soy el rey de los Smasers! ¡Soy el mejor Smaser que existe! Eh, relaja. Sí, es solo un juego. ¡Soy, soy, soy! ¡Spino y T-Rex! ¡Habéis ganado el Red Hot Rumble! ¿Qué vais a hacer ahora? Vamos a abrir un restaurante de barbacoa. ¡Picante! ¿Sois dinosaurios y os encanta la comida picante? Venid a Spino's Hot Wins House. Tenemos las alitas más picantes de la ciudad. Y recuerda, si la boca te arde, eso significa... ¡Estás comiendo lava! Bueno, esto pone punto final al Red Hot Rumble. ¡Qué final tan emocionante para un juego totalmente explosivo! Soy vuestra anfición, Scorch Menly, y voy a comer tantas alitas como quiera. ¡Oh, oh! ¡Tengo truenos en la tripa! ¡Gracias por vernos! ¡Adiós a todos! ¡A continuación, es un Smasosaurus Skeleton! ¡Smasher! Soy Scorch Menly informando en directo de lo que está ocurriendo. ¡Smasher, fuego contra hielo! ¡Chile Mammoth ha robado el Golden Smasher a los Mag Mag Smasher! ¡Ahora Spino y T-Rex lo están persiguiendo! ¡Veamos qué ocurre mientras se dirigen a las traicioneras aguas del Crystal Slime Swamp! ¡Chile Mammoth se escapa! ¡Mira, mira! ¡Podemos alcanzarlo por ese atajo! ¡Eh, dinos, eso es un atajo! Parece un poco raro, pero vale. ¡Ten los ojos abiertos, Rex! ¡Esta ciénaga está llena de huesos de antiguos Smasers! ¡Un movimiento en falso y podemos acabar como ellos! ¡Estamos atrapados! ¡Es una trampa! ¡Exacto! ¡Fracasado se escupe fuego! ¡Supcero, mosquito! ¡Supcero, mosquito! ¡Conocido como el genio de la maldad! ¡Es un maquinador de sangre fría y los dinos han caído en su emboscada! ¡Ahora temblad ante mi última creación! ¡El Zombie Zapper! ¡¿Qué veo?! ¡El Zombie Zapper ha hecho salir un ejército de Smasosaurus Skeletons de la Ciénaga! ¡Eh, cráneo flojo! ¡Tengo el hueso que te falta! ¡Te voy a deshuesar! ¡Que aproveche! ¡Hay un montón de huesudos! ¡Estamos atrapados! ¡Parece que los dinos están condenados! ¿Qué es eso que se ve entre la niebla? ¡Un misterioso Magma Smasher! ¡Pirodáctil! ¡Sí, soy yo! ¡Pirodáctil! Desde que me destronaron en el Red Hot Rumble, he vivido en el exilio. Tenemos que recuperar el Golden Smasher. Pero Chili Mammoth se ha ido y nunca hemos explorado esta parte de Dino Island. Este mapa indica el camino a la base secreta de los Ice Age Smasher por Christmas. Cuéntanos de qué vas, Piro. He tenido mucho tiempo para trabajar mi personalidad durante el exilio. ¿Podrías decir a los otros Magma Smasher que soy un Dino diferente? No sé yo, Piro. ¡Que más de muchos puentes! Y bastantes cosas más. ¿Pueden los dinos confiar en su antiguo enemigo? ¿Se perderán dentro de la locura del interior de la isla? Lo sabremos en el próximo episodio de Smasher's Fuego Contra Hielo. ¡Continuará! Binosaurus y T-Rex están bajo el fuego cruzado de sus enemigos helados. ¡Los Scorchers! ¡Smasher's! ¡Atención! ¡Escuchad, holgazanes! ¡Os han reclutado para el siguiente nivel de Red Hot Rumble! ¡Nuestros héroes Spinosaurus y T-Rex han pasado de los crepitantes tubos de alcantarilla al calor de la batalla! ¡La batalla láser! ¡Armaos bien y no con armas diminutas! ¡Porque ha llegado el momento del desafío llamado Blazer Tag! El nivel Blazer Tag es una batalla atroz. Spino y T-Rex deben derrotar a sus oponentes para ganar Smas XP o sucumbir en una llamarada gloriosa. ¡Spinosaurus y T-Rex están recibiendo un fuego intenso de sus oponentes helados! ¡Los Scorchers! Un equipo de guerreros de élite que sobrevivieron a la Edad de Hielo. ¡Presentamos a Magma Mammoth, Firetooth y Flaming Caveman! ¡Preparad las armas láser! ¡Spino da el primer paso! ¡Desvía los rayos láser con un escudo brillante de obsidiana! ¡Mientras, T-Rex se mueve a cámara lenta como un héroe de acción, Molón! ¡Un plan muy malo, T-Rex! ¡Le ha dado un montón de puntos al otro equipo! ¡Perdón! Spino y T-Rex no pueden dejar que su blazer barbaje a cero porque quedarían eliminados del juego. ¡Tienen rodeado a Caveman! ¡Un impacto doble! ¡Caveman eliminado! Y por eliminado, quiero decir expulsado del juego a un océano congelado de monstruos brindosos. ¡Ataque sorpresa! ¡A Spino le han dado en la espalda! ¡Parece que Firetooth anda escondido por ahí arriba! ¡Spino no consigue un disparo directo a Firetooth! ¡Pero Spino le da la roca que tiene encima! ¡Avalancha! ¡A Firetooth le aplasta una piedra y queda eliminado! ¡Ahora Magma Mammoth es el único Scorchers que queda en pie! ¡Es la batalla final entre el fuego y el hielo! ¡T-Rex contra Mammoth! ¡Y-Rex ha liberado un nuevo poder! ¡Está cargando sus huesos con el potente ADN iluminador brillante! ¡Impacto directo! ¡Se acabó el juego para Mammoth! ¡Y-Rex se ha salvado por los pelos! ¡Los dinos lo han conseguido! ¡Han dejado helados a los de la Edad de Hielo! ¡Wow! ¡Eh! ¡Un momento dinos! ¡Habéis llegado al cráter de Mount Hothead! ¿Qué pasa? ¡Oh no! ¡El volcán está a punto de explotar! ¡Pero el juego debe continuar! ¡Nos vemos en Red Hot Rumble! ¡Hoy competirán contra el peligroso dúo de Van Bronto y Red Hot Raptor! ¡Esta vez voy a por todas! ¡A continuación! ¡Smashers! ¡Y ya hemos llegado al nivel 3 de Smasher's Red Hot Rumble! En el que nuestros héroes Spinosaurus y T-Rex tendrán que trabajar juntos para derrotar a los villanos volcánicos y subir su nivel de Smasher XP. ¡Veamos qué nos ha preparado hoy Mount Hothead! ¡En este desafío Spino y T-Rex tendrán que apañárselas para encontrar Smasher's saltando de piedra en piedra sobre un río de lava furioso! ¡Tendrán que competir contra el peligroso dúo de Van Bronto y Red Hot Raptor! ¡Se trata de Dinos contra Dinos! ¡Quién más recoja y llegue al otro lado ganará! ¡Jugadores preparados, listos, ya! Spino sube a la plataforma tambaleante, mientras T-Rex y Raptor forcejean sobre una piedra deslizante y pronto va... Bueno, es un poco grande para esta competición, pero puede que su tamaño sea una ventaja. ¡No, me he equivocado! ¡Me he equivocado por completo! ¡Pronto se ha quemado! Sin embargo, su compañero Raptor parece sacar bastante ventaja a los otros. ¿Qué es eso? ¡Otro dinosaurio ha entrado en escena! ¡Es Pirodactil! ¡Eh, T-Rex! ¿Necesitas una manita? ¡T-Rex consigue un viaje gratis a la salida! ¡Come lava, patas de pavo! ¡Oh, no! ¡Pirodactil lo ha soltado! ¡Era una trampa! Spino derriba un árbol y salva a T-Rex de un final caliente. ¡Todos los Smasex serán míos! ¡Mi Smasex P se saldrá del cuadro! ¡Me volveré tan poderoso que nadie podrá derrotarme y me convertiré en el rey de los Smasex! ¡Gloria al rey Pirodactil! ¡Ya os pillaré, dinos! ¡T-Rex y Spino lo han conseguido! ¡Han derrotado al río de lava y a su nuevo némesis! ¡Al menos de momento! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Os espero para ver la siguiente aventura de Spino y T-Rex! ¡Estamos completamente perdidos en el Red Hot Rumble! ¡Gloria al rey Pirodactil! ¡Gloria al rey Pirodactil! ¡Oh! ¡Gracias!